Antes de empezar, muy atentos a este pedazo de momento CubeCraft Atención chicos, que de repente, mágicamente, voy a aparecer muerto ¡Flipante! ¡No sé cómo! ¡Viva CubeCraft! En fin, vamos a empezar Bueno Charlanders, bienvenidos de nuevo al canal Y bienvenidos a un nuevo vídeo, chicos El día de hoy estamos aquí a ver un nuevo Preguntas y Respuestas Y chicos, hace mil años que no traigo uno O sea, llevo como dos meses así sin traer un Preguntas y Respuestas más o menos Así que nada chicos, pues aquí estamos de nuevo con un Preguntas y Respuestas Antes de nada, como siempre, me gustaría recordar que voy a reventar ahí el botón de like Así que chicos, vamos a ello En primer lugar, chicos, deciros que el hashtag de esta ocasión fue PreguntasLolXD No sabía que hashtag poner y como siempre pongo un hashtag totalmente ridículo Pues se me ocurrió poner este hashtag Así que vamos a empezar con la primera pregunta Bien chicos, la primera pregunta me la hace Oli y me pone PreguntasLolXD Que fue, como ya dije al principio, el hashtag que he usado Y me pone OGWINS No tengo ni idea de lo que significa, muchos me diréis Eres un inculto del League of Legends No juego LOL, o sea, no tengo ni idea de LOL Y básicamente es que hay un equipo que se llama Origen o algo así Y ha ganado Origen o eso creo No tengo ni idea, pero bueno, esa es la pregunta que me ha hecho Así que no sé si ha ganado o ha perdido Si es a lo que te refieres, lo siento Vamos con la siguiente pregunta La siguiente pregunta me la hace White Thunder, Nacho Nuestro Nacho, y me pregunta ¿Sabes cuál es la correlación de la teoría de cuerdas y la compra de leche XD? Hashtag PreguntasLolXD Realmente no tengo ni idea, pero me apuesto a que tú tampoco Y si lo sabes, explícamelo Porque yo no lo sé, así que gracias tío Por favor, explícamelo, te lo juro ahora Es que no me puedo ir a dormir sin saber La correlación de la teoría de cuerdas y la compra de leche XD Tío, o sea Me has hundido tío, te lo juro Ahora sí que sí chicos, en serio Vamos a empezar un poquito con las preguntas que habéis hecho vosotros Porque realmente es lo importante estar un poquito Para hacer el gilipollas, por eso las cogí Pero bueno, vamos a empezar Me pregunta ¿Qué preferís? ¿Juegos de acción o con historia? Bueno, depende para qué Si es multijugador Obviamente un juego multijugador con historia No me suele gustar mucho los que son multijugador masivo En plan así, con una historia Me gustan más los juegos, depende para qué Si es para disfrutarlo yo Me gusta muchísimo más un juego de historia Pero si es para grabarlo, si es para echarme un rato Si es para estar con amigos Obviamente prefiero un juego con acción Un juego multijugador como podríamos decir Minecraft Online O podríamos decir Call of Duty o Grand Theft Auto El juego que queráis, ¿no? Pero no sé Si es a lo que te refieres Que no sé Me entiendo muy bien la pregunta No sé cómo encajarla Pero bueno, es básicamente lo que a mí así Más me gusta Así que nada chicos Vamos con la siguiente pregunta Me pregunta ArrobaLucíaRMS3 ¿Para jugar videojuegos? ¿PC o consolas? Bueno, esto es algo muy extraño Porque yo sé que la mayoría de vosotros Vais a decir PC, gráficos de PC, no sé qué Yo soy una persona realmente A la que se le apelan los gráficos Y a la que prefiere mil veces Un mando a un teclado De hecho yo Hasta hace un año No sabía jugar con teclado Yo jugando Minecraft hace un año Aparte de que era manco Y no sabía ni idea de cosas Que sabía ahora No sé Yo el teclado en un ordenador Lo utilizo para escribir No me No se me venía a la cabeza La idea de Apuntar y disparar Por así decirlo Con el ratón Y moverme con un teclado Era lo más Artrósico posible Pero no, no sé Prefiero mil veces las consolas Para jugar Tal vez sea Porque desde siempre Desde pequeño he jugado en consola Y realmente es por lo que me gusta Pero las consolas de toda la vida No estas que ahora que si No, las consolas con tu mandito La Play, la Xbox No sé Ya me entendéis Me pregunta Arroba Charmander's Colombia ¿Cuál IT admiras? Si te refieres a que youtubers veo más Realmente Depende un poquito el contenido ¿No? Gameplays no veo muchos Pero en cuanto a gameplay Los vídeos que suelo ver casi siempre Son los de Grefg Los de Alpha Y poquito más Y bueno También suelo ver a veces Los de Celo Y un poquito Los de Alex el Capo En cuanto a gameplays Y luego pues bueno Los de mis amigos veo Pues a veces sí No suelo verlos todos La verdad Y luego en cuanto a otro tipo de contenido Pues me encanta también Sobre todo el Rubius Lo que no son gameplays Sus vlogs, challenges, etcétera, etcétera O sea Me encantan No me los pierdo Y luego también me gustaría mucho Pues ¿Qué os puedo decir chicos? Auronplay, etcétera, etcétera No sé Lo que le suele gustar prácticamente a todo el mundo No puedo variar muchísimo En esta pregunta Así que chicos Vamos con la siguiente pregunta Me pregunta Arroba Aslerlan ¿Alguna vez has pensado en dejar YouTube? ¿Por qué? Bueno La pregunta es un poquito Sencilla de responder ¿No? Sí, pero no actualmente O sea Actualmente No se me ha pasado Recientemente Digamos por la cabeza Hace antes de verano En verano más o menos Sí Tuve una época un poquito tal Pero bueno No sé Se me pasó un poquito de la cabeza Dije No, no, no No lo puedo dejar No lo quiero dejar O sea No sé Es algo que me gusta Y luego hace mucho sí Cuando mi canal era más pequeño y tal Y era pues porque decías que no sé Estaré perdiendo el tiempo No me ve nadie, etcétera, etcétera Pero Digamos que poquito a poquito Y con el tiempo pues No sé Digamos que dije Vamos a seguir hacia adelante Y creo que Si lo hubiese dejado Ahora mismo Me habría arrepentido bastante ¿No? Si hubiese un método Para saber cómo estarías tú En el futuro De no haber hecho algo O haber hecho algo No sé En fin Que me estoy liando muchísimo Creo que me habría arrepentido bastante La verdad Estoy súper a gusto Con cómo está yendo el canal Etcétera, etcétera Y realmente es algo Que me gusta hacer Y que me lo paso muy bien haciéndolo Realmente No O sea Recientemente Como digo No he pensado en dejarlo Bueno Pues vamos con la siguiente pregunta Que me la hace Charlie Charmander Arroba Aramayo Carlitos ¿Qué opinas de los haters? XD O sea Es XD Os lo juro chicos Será la maldita clave Bueno Pues que ¿Qué opino de los haters? Es una pregunta un poquito extraña Y a la vez sencilla de responder Digamos que YouTube es una comunidad En la que hay normas Pero No hay ningún tipo de moderador Ni nada Y las normas Son más para los creadores de contenido Para la gente Que sube vídeos Que para los usuarios Que consumen vídeos ¿Vale? Digamos que las guidelines De YouTube Creo que se llama Si no me hagáis mucho caso Solo creo que están Por así decirlo No para la gente que sube vídeos No para la gente que ve vídeos Entonces es normal que hay gente Un poquito infantil Y respetuosa Siempre en los comentarios Pero esto pasa No solo en YouTube Pasa prácticamente en todos lados Es decir Un tuitero famoso Bueno famoso Que tiene cierto número de personas Yo que sé Alguien que sea una revista Un escritor Un cantante Siempre Por muy bien que lo hagas Vas a tener a alguien Que no le guste lo que haces O que simplemente Te critique O tenga cierta envidia Y por ello recurra a criticarte O simplemente Quiera llamar tu atención Me ha pasado muchísimas veces Pero no os exageráis La cantidad de veces Que un hater Me deja un comentario malo Que no es hater Pero le meto un own En plan le digo Vale O sea le respondo Y le hago un zas En toda la boca Y me responde Lo siento Solo quería llamar tu atención Y que me respondiese un youtuber O cosillas así Lo podéis ver vosotros mismos Por los comentarios Simplemente chicos Son cosas que existen Pero simplemente Hay que ignorarlas Y pasar de ella Cuanto más caso Le hagáis a los haters Esto os lo digo a todos Más vas a tener Si simplemente los ignoras Que más da O sea yo simplemente Solo me fijo En los comentarios buenos Que me deja la gente Y creedme que prefiero tener O sea mil veces O sea me afecta más Para bien Un comentario bueno Que 30 Que 20 yo que se 30 comentarios malos Para mal O sea no se Digamos que veo un comentario malo Y me da igual Si es de un hater Si es de un suscriptor Que siempre ha sido fiel Y de repente me dice algo Que tal Digo bueno Me puede llegar a molestar Pero si es de un Una persona que no Que no le gusta mi contenido Que simplemente está ahí Para dar por el Bueno Por el cubo vale Hablando mal Pues ignorémosle Y ya está Así que chicos Vamos con la siguiente pregunta Me pregunta Clarux Arroba Clarualvaro ¿Tienes hermanos? ¿Cuántos? No no tengo hermanos Soy hijo único Y realmente bueno Ahora no me gustaría Tener hermanos Pero siempre cuando era pequeño Me hubiese gustado Tener un hermano mayor Pero no mucho más mayor Que yo Sino en plan Un año Dos años más mayor Que yo O un hermano de mi edad Pero ahora sinceramente Estoy muy bien como estoy Siendo hijo único Porque no sé Realmente creo que Tiene bastantes desventajas Pero también tiene algunas ventajas Así que yo Me quedo como estoy Vamos con la siguiente pregunta Me pregunta Yuli Villordo ¿Quisieras viajar a algún país? ¿Cuál y por qué? Me gustaría O sea os lo juro Soy una persona Que le gusta mucho Estar en su casa Pero también me encanta Viajar un montón O sea Si os fijáis Prácticamente de los eventos Que hay en España Intento siempre Y siempre que puedo También obviamente Ir a todos los que hay ¿No? Y realmente chicos ¿A qué país? Pues bueno Me gustaría conocer Latinoamérica en general Sí que tengo muchísimos Seguidores de Latinoamérica Realmente Creo que más de un 75% De todas las personas Que están suscritas a este canal Son de un país Que no es España Un 75% O sea una barbaridad Y creo que De este 75% Un 25 Un 25 Este México Y en fin No sé O sea una barbaridad Bueno pues me encantaría Viajar a prácticamente Casi todos los países De Latinoamérica Y en especial Un sueño que tengo Desde que digamos Descubrí que existía Y me apetece muchísimo Sería ir a Los Ángeles Para el E3 ¿Vale? Ya sabéis lo que es el E3 Que es una feria Por así decir En la que se presentan Los videojuegos Que va a salir este año Gracias moto Por arruinarme el vídeo Pero de nada No sé si habéis oído Una moto que ha pasado En fin Pues es un sueño Que tengo desde prácticamente Yo creo que 2011 O así Cuando descubrí Que existía el E3 Y tal Y en 2011 Creo que fue 2012 Cuando los youtubers Comenzaron a ir Yo me marqué Ese sueño En mi vida Y es un año Tener que ir al E3 Cumplir ese gran sueño Quitarme esa espina Que tengo clavada Así que No sé Sería Por un lado Los países de Latinoamérica Me encantaría Ir a conocer a muchos de vosotros Conocer Latinoamérica Que es súper bonito Y por otro lado Ir al E3 A Los Ángeles Por Dios Me encantaría Así que vamos Que la siguiente pregunta Me pregunta ahora La señora Murasaki Unplugged O algo así No sé si lo he leído bien Pero bueno ¿Cuál es el vídeo Que más te has divertido Haciéndolo? ¿De qué YouTube amigos tuyos Ves más vídeos A los de Monterrey? Un saludo desde España Bueno El vídeo que más me he divertido Haciéndolo Tendría que ir a mi canal Y mirar mis vídeos Y es que de hecho Lo voy a hacer O sea Realmente creo que no tengo Un vídeo así en que me lo haya pasado Especialmente Digamos Mal haciéndolo Digamos que en todos los vídeos Obviamente hay días y días Pero intento poner Todas las ganas En prácticamente Todos los vídeos que subo Intento pasarme bien todos Pero un vídeo En el que me lo pasé Muy bien editándolo O sea Pero ya no solo grabándolo Porque grabarlo para mi Fue la maldita risa Editándolo Yo creo que fue El reto de Skywars De hablando en inglés O sea Ese vídeo Me reí editándolo Lo que no están los escritos Me lo pasé genial Pero genial 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 Así que realmente No sé También Es que Fue un vídeo Que fue muy loco O sea No tenía ningún tipo de sentido Pero me reí muchísimo Que por cierto Si lo queréis ver Podéis verlo aquí Haciendo clic en la anotación Os de un link Que os dejaré En la descripción del vídeo Así que vamos chicos Con la siguiente pregunta Me pregunta de nuevo Charmanders Colombia Nuevamente siento Si algunos de vosotros No habéis salido Y otros habéis salido Dos veces Pero no me suelo quedar Con el nombre Porque en el tweet De que las preguntas Bajaréis súper rápido Y pues me quedo Con la pregunta Y ya está ¿Qué juego que has jugado Crees que le hizo falta Más historia? ¿Por qué? Bueno No te sabría decir exactamente Esta pregunta La he cogido Porque es un poquito complicada Y pues así podréis conocer Un poquito más acerca De mis gustos Videojueguiles Por así decirlo Bien Yo diría incluso Que podría ser Es que No me la quiero jugar Pero Pokémon X Y O sea Es un juego que yo jugué Me pasé la primera parte Del juego Que por cierto es un juego Que me parece de Pokémon Pero me parece Pokémon X Y me parece El juego de Pokémon Quizás más infantil que hay O sea No sé Muy infantil Me parece ese juego Súper sencillo Está como enfocado A gente que nunca ha jugado A Pokémon Pokémon X Y vale Y digamos que ese juego Cuando me pasé La primera parte de la historia Dije ¿Y dónde está el postgame De este juego? Porque los juegos de Pokémon Normalmente Te pasas la primera parte Que es llegar hasta la liga Y pues bueno Luego tienes un postgame En el que tienes que capturar Unos cuantos legendarios Y realmente aquí Solo capturas a 3 legendarios De no sé O sea De 649 Pokémon De los cuales habrá Como 30 legendarios Solo tienes que capturar 2 legendarios Y descubres un pueblo nuevo En el que prácticamente No puedes hacer nada Tiene un par de cosillas Pero ya está No sé Digamos que es un juego Que se me quedó Como una espina clavada Como que quiero hacer más Como un DLC por favor Porque me gustó mucho Excepto por lo que Me pareció un poquito sencillo De los camales y tal Es un poquito infantil En ese aspecto Pero no sé Por lo demás Es que la segunda parte Del juego Escasea un montón Así que chicos Vamos con la siguiente pregunta Y esta chica Es la última pregunta Y me la hace de nuevo Charmander es Colombia Y me pregunta ¿Con qué edito? Bien Bueno Quiero hacer un vídeo Hablando de esto No sé si os gustaría Dejadmelo por los comentarios Y dejad ahí un buen like Si os gustaría Que hiciese un vídeo así ¿No? Pero realmente chicos Un vídeo en plan Como tutorial Tutorial de como grabo Edito Etcétera Etcétera Vale Tutorial de como ser Youtuber de Minecraft Prácticamente Por si Bueno más o menos No me gustaría hacer algo así Realmente chicos Para editar Antes empecé utilizando iMovie Porque yo al inicio De este canal Tenía Mac Luego cuando Bueno me regalaron Mi primer ordenador Y descubrí Sony Vegas ¿Vale? Y después chicos Me pasó una cosa Y es que como yo grababa Pokémon Me recomendaron Camtasia Pasé a Camtasia Y después chicos Volví a Sony Vegas Porque Camtasia No me permitía hacer Muchas de las cosas Que yo pues Normalmente hago ¿No? O mejor dicho No sabía hacerlas O me era muchísimo Más complicada hacerlas En Camtasia Que en Sony Vegas Después chicos Al tiempo Estaba en Sony Vegas Cuando estuve más o menos En la Dream Hacó por ahí Bueno pues Edité con Premiere En el ordenador de Mago Y dije Ostras tú Como mola esto Y lo probé Lo que pasa que chicos Mi problema es que Para lo que en Sony Vegas Hago en 10 minutos En Premiere Tardo 30 ¿Vale? O sea Por poneros un ejemplo Tardo muchísimo más Y no sé Realmente chicos Cuando edito Me gusta que todo sea Súper Cómodo Que esté muy a la vista Y digamos que Esto de editar Es algo curioso Porque si os fijáis Yo no he empezado A lo que es editar Mucho mis vídeos Hasta hace poco Hasta hace más o menos Un mes Yo mis vídeos No tenía mucha edición Era un gameplay Con música Y poquito más Ahora es cuando Le he empezado a poner Un poquito más de cariño Un poquito más de ganas A la hora de editar los vídeos Que realmente creo que Es algo que queda muy bien Y que hace mucha falta ¿No? Entonces yo edito Ahora mismo con Sony Vegas Porque para mi gusto Es un programa Que se traba Y crasea un montón Pero ojo Que para editar Para mi me parece Una real maravilla Y bueno aparte Tiene un problema Y es que si tenéis Un ordenador malo Para exportar un vídeo Para renderizarlo Os podéis tirar la vida Yo exporto los vídeos A 1080 30 FPS Y me tarda un vídeo De 20 minutos Cosa de 45 minutos Con un i7 Con 16 gigas de ramo O sea Para que os hagáis una idea De lo que puede llegar A tratar de este programilla Pero aún así Le tengo muchísimo cariño Muchísimo aprecio Y ahora de hecho Estoy hablando Delante de él ¿No? Para grabar mi voz Así que Podemos decir Que por aquí Ha llegado Este preguntas y respuestas Espero que ha gustado Muchísimo este vídeo Ostras que me da un golpe Al terminar el vídeo En fin Bueno espero que haya gustado Muchísimo este vídeo Así que lo apoyéis Con vuestro like Recordad chicos Que podéis comprar juguitos baratos Haciendo clic en el enlace de G2A De la descripción De fondo habréis tenido Partidas de Minecraft En plan Quizás vídeos que haya subido al canal Porque como he visto Al principio del vídeo Ese clip que os puse Hoy Cubecraft iba Como básicamente Un